Ya estamos con David Gómez, nuestro abogado de caballera. ¿Cómo estás, David? Muy bien, pues aquí esperando vuestras preguntas impacientes para analizar la actualidad que viene calentita hoy. En tu despacho, que llevas casos de pequeñas y medianas empresas, además de otros casos, pero de pymes también llevas muchos casos. ¿Has notado un incremento de clientes? ¿Han llegado más pymes que reclaman, por ejemplo, que el futuro sistema de cotizaciones que prepara el gobierno va a ser otro palo más para los autónomos? ¿Estás viendo un incremento de casos de autónomos o de pequeñas y medianas empresas que están sufriendo las consecuencias de esta nefasta gestión del gobierno? Sí, efectivamente lo estamos sufriendo. Incluso me meto en el saco, porque yo no soy autónomo, pero me meto en el saco y efectivamente sí, la subida de las cotizaciones a los autónomos va a ser un palo en la rueda para los autónomos, una carga más. Hay que recordar que un autónomo y una pequeña empresa trabaja seis meses, ese es el ratio, para pagar Hacienda. Y el resto de los seis meses siguientes, de los 12 que tiene el año, digamos que es lo que el autónomo puede a bien ganar. Pero realmente, bueno, pues Hacienda, lo que denominamos el terror fiscal, dura seis meses. Seis meses que además es un calvánico. Y efectivamente la nueva ordenanza, digamos, de lo que es las cotizaciones sociales, pues va a ser un lastre más para los autónomos que ya de por sí lo tenían el Estado. Mira, hay que recordar una cosa. Es verdad que todos tenemos que pagar nuestra seguridad social, eso es totalmente cierto. Pero los autónomos no pagan una, digamos, una gran cuota para luego tener una gran jubilación. O sea, la inmensa mayoría de los autónomos pagan una cuota mínima. Es la cuota mínima de autónomos que luego en el futuro les da derecho a una pensión ridícula, no más allá de los 600 euros, 600 y poco. Entonces, el cargarles a los autónomos en este momento con más gastos, desde mi punto de vista, y sin tener mucha idea de economía, pero sí de derecho, pues va a lastrar muy mucho la creación de nuevas empresas o pequeños autónomos que se lancen a esta aventura. Pero yo que lo pago mes a mes, al final pesa. Esto es una cosa que va pesando en el bolsillo y que cada vez se te hace más cuesta arriba porque no solo es el pago de autónomos, también luego es el IRPF, luego es el IVA. En fin, al final, lo que digo, seis meses de terror fiscal para luego tener otros seis meses de beneficios. Vamos, que trabajamos medio año para Hacienda y para el Gobierno. Y de los fondos europeos, de esas ayudas europeas, las pequeñas y medianas empresas, es decir, nuestro tejido productivo, porque más del 98% de nuestro tejido productivo son pequeñas y medianas empresas aquí en España, no van a recibir ni un céntimo, ni un duro, porque no son parte del chiringuito de Sánchez, porque no son asesores de Sánchez, porque no son, bueno, pues socios principales como los Etarras y los independentistas. Entonces, claro, no reciben ayudas de la Unión Europea. Las ayudas con Sánchez van a ser gasto, en vez de ayudas, gasto, gasto europeo. Sí, las ayudas al final, mira, esto va por capas, se van quedando la capa de arriba, ¿no? La capa de arriba, ahí se queda todo y luego a partir de ahí hacia abajo, los que estamos abajo del todo, no recibimos nada. Mira, yo recuerdo las famosas ayudas COVID. Bueno, yo las pedí y ni siquiera me han contestado. Porque te diga eso, es suficiente. Es decir, me imagino que en mi caso, al igual que otros muchos que hemos tramitado en el despacho, pues ocurre exactamente lo mismo. Es decir, pues nunca llegan. Lo difícil de esto es que cuando llega algún tipo de ayuda de este tipo, luego tú la tienes que declarar en Hacienda. Con lo cual, luego Hacienda también disfruta contigo la ayuda, porque luego vas a tener que declarar el IRPF. O sea, que digamos que simplemente te la contienen... Perdón, David, esto era como los de Podemos, ¿no? Tres salarios ese mes, bueno, que eso ya luego no era aplicable para Pables y así para el Montero, no, no. Ese fue el primer mes. Pero el primer mes, pero aún así, como decían, tres salarios mínimos y el resto hay que donarlo a Podemos. Pero digo yo, entonces va para el mismo sitio, sale de una parte y va para el mismo. Bueno, esto es lo mismo, llegan ayudas y se van para Hacienda. Es decir, entran y salen en el mismo sitio. Es acojonante. Cuando estaba en boga todo el tema de la PAC, ¿no? Es decir, ahora ya es más habitual. Yo recuerdo un pequeño agricultor que recibe 3.000 eurillos de ayuda de la PAC por un cultivo X y luego Hacienda, en la declaración de la renta, le pegaba un repaso que se quedaba nuevo. Conclusión, que decía el agricultor, pues si es que no me interesa pedir la PAC, si luego tengo que devolverle a Hacienda de los 3.000 euros que me han dado, le tengo que devolver 2.000, pues bueno, para este viaje no hago esto, ¿no? Es decir, pues al final, las ayudas europeas, si llegan a los pequeños autónomos, lo que va a ocurrir es que las vamos a compartir con Hacienda. Es como los premios de la lotería, los compartes con Hacienda. Pues esto igual. Tú, además de abogado, eres también profesor. Y de profesores anda hoy la actualidad porque Monedero, pues se burla de Pedro Sánchez ante sus alumnos de la competencia. Recordemos que Juan Carlos Monedero es profesor de Ciencia Política en la Universidad de Comunidad de Madrid, por tanto, en una universidad pública. Y claro, ese reía de Sánchez diciendo, Biden, leo palabras textuales, Biden, coño, cógele el teléfono. Que yo la coña que está haciendo Juan Carlos Monedero, pues la comparto. Es decir, es que Pedro Sánchez fuera de Allende, de las fronteras de España, no lo conoce nadie, mucho menos Biden. Y si lo conoce, pues no quiere saber nada de él. O sea, puedo compartir la coña, pero desde luego, hacerlo en una universidad pública, con alumnos que pueden tener diferentes sensibilidades políticas y que pueden incluso hasta llegar a sentirse, bueno, pues cabreados por estas palabras. Es decir, esto, por desgracia, es la tónica habitual, la máxima, que vemos en las universidades españolas por parte de muchos profesores, las cosas como son. Pero en este caso es que, Juan Carlos Monedero, es que ya ni se corta. Mira, la educación es sagrada. Es decir, yo llevo muchos años dando clase, di clase en FP, ahora doy clase en la universidad. La educación es sagrada. Es decir, yo, mira, una cosa que nunca he hecho ha sido trasladar ningún tipo de ideología a mis alumnos dando clase. La clase tiene que ser absolutamente aséptica, vamos, de entrada. Luego el alumno puede tener su debate. Es verdad que la universidad es otro foro, es otro foro distinto, pero nunca se debe de teledirigir a los alumnos, jamás. Jamás se debe de tocar ningunos temas relacionados con la ideología tuya. En mi caso particular, yo nunca he escondido ni lo escondo que he sido afiliado del Partido Popular, lo sigo siendo, que he sido secretario de Organización del Partido Popular de Ávila, que he sido concejal. Yo no me he escondido nunca de la trayectoria política que tuve en su momento. A pesar de eso, porque yo coincidí siendo concejal y dando clase, jamás intervine en una clase para hacer ni chorradas, ni, por supuesto, tirar así la patita como ha hecho un monedero, ni mandar mensajitos al gobierno, nunca, jamás. Creo que no es algo que un profesor deba de hacer. Un profesor tiene que estar ahí para impartir la clase, la asignatura que le han encomendado, para que sus alumnos sean los mejores de esa promoción, para que aprendan lo máximo. Y si encima, como me ha pasado a mí en alguna ocasión, superan al profesor, pues mucho mejor. Pero, aparte de esto, no debemos, desde mi punto de vista, yo no debo, digamos, hablar a los alumnos de política, que luego después hay alguna tertulia, alguna charla en la universidad, fuera parte de lo que es la clase magistral propiamente dicha, y tú intervienes en un debate, o intervienes en una cuestión de charla o tertulia distendida, o en un foro determinado, bueno, yo eso no lo veo ningún problema. Pero, lo que es en la clase, contigo en la pizarra, o sentado en la mesa del profesor, intentando explicar, es que además tampoco le veo mucho sentido, porque yo, por ejemplo, que explico derecho civil, intentando explicarle a un subcapión, por ejemplo, no le veo mucho sentido hablar ni del gobierno, ni del PP, ni de nada parecido. El subcapión es lo que es. Es decir, el derecho civil es el que es. Bueno, pues este señor, ¿qué te esperas de Monedro? Pues de Monedro te esperas cualquier cosa. ¿Te esperas cualquier cosa? ¿Por qué? Porque él está por encima del bien y del mal. Y es curioso, Hugo, porque esto no lo ha hecho, no es la primera vez que lo hace. Pero, da la casualidad de que ahora lo hace con Sánchez. Pero, vamos, que lo ha hecho con el Partido Popular, seguro, y con otras situaciones que ha habido en el pasado. Estoy casi, casi, vamos, me corto una mano y no la pierdo, casi seguro. David, explícame esto, porque es que no lo entiendo. La fiscalía que dio el visto bueno hace tres meses a la juez, pues que está llevando el caso de la patada de Inigo Rejón, pues esa misma fiscalía, que, insisto, dio el visto bueno a la juez, pues ahora está pidiendo que se recuse, bueno, pues que se aparte, por tanto, del proceso judicial a la juez. Que no lo entiendo, David, ¿cómo se puede explicar esto? Bueno, la comparto tu opinión plenamente. Es decir, es una estrategia procesal, y en este caso es una estrategia procesal única, exclusivamente, de Inigo Rejón, de los abogados de Inigo Rejón, que son los que están, digamos, llevando la dirección letrada. Yo he leído por ahí que en alguno de los escritos que ellos mandan, dicen, no, no, nosotros no recusamos, lo sugerimos. Bueno, claro, es que, claro, sugerimos, lo sugerimos. ¿En base a qué? Yo estoy convencido de que la juez que va a, a juzgar a Inigo Rejón, le importa más que nada que el procedimiento salga bien. Vamos, que Inigo Rejón, lo que le ocurre a Inigo Rejón, a la juez le trae sin cuidado, directamente. Ella va a aplicar la norma y punto, al margen de esto. Yo creo que esto adolece de una estrategia pura y dura, porque, ¿qué ocurre con esto? En el momento que tú recusas a un juez, yo no lo he hecho nunca, a mí sí que es cierto que en algún procedimiento, en uno en concreto, que estoy pensando en este momento, la juez se me apartó porque era prima de uno de los peritos. Entonces, la juez de mutuo propio dijo, yo aquí no puedo intervenir porque interviene mi primo. Con lo cual, se lo agradecí, porque si no me lo dice, yo ni me entero. Y la señora lo hizo, y lo hizo muy bien. Cuando eso ocurre, la recusación a un juez es algo muy serio, no es una cuestión, yo te recuso porque me da la gana, no. Te recuso porque eres hermana del abogado, porque eres prima, porque estás casada, porque tienes una relación de amistad o enemistad con las partes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué han hecho esto? Para dilatar el procedimiento. ¿Por qué? Porque todo abogado sabe que en el momento que tú presentas una recusación a un juez, la juez normalmente lo que suele hacer es tirar la bola hacia arriba y mandarlo a la audiencia provincial. La audiencia provincial está hasta arriba de trabajo y largo me lo fiéis, ya contestaré cuando pueda. O sea que lo más normal que puede pasar en este caso es sencillamente que vaya la audiencia nacional, vaya para arriba, que tarde en dirimir la audiencia nacional y que finalmente dirima que no hay que recusar a la juez porque no hay ningún tipo de justificación para recusar a la juez, pero claro, igual habrá pasado un año. Exacto, exacto, exacto. Es decir, al final la dilación del procedimiento está hecha. El fiscal, como bien apuntas, dice que no hay motivos y la juez, en vez de, digamos, defenderse, lo que ha hecho ha sido que elijan mis compañeros. Lo manda hacia arriba, lo manda a la audiencia. Lo ha hecho bien, es decir, es que es el procedimiento. Pero claro, ese trámite va a durar un tiempo y ese tiempo pues le usaremos para dilatar el procedimiento. Yo nunca entiendo por qué se, como estrategia y sobre todo los políticos cuando están metidos en un procedimiento de estos usan la dilación del procedimiento. No lo entiendo. Porque si yo estuviera en su lugar yo diría, oye, cuando antes termine esto antes no vamos a casa. O sea, así de claro. Sobre todo... No entiendo la dilación, nunca la he entendido. Sobre todo, sí, el propio Joaquín Rajón salió hace unos meses en sede parlamentaria en la sede de la subraya nacional diciendo que prácticamente él ni había pasado esa noche por ahí, que no tenía nada que ver, que él no había dos apatantes. Si él está tan seguro como para afirmar en la sede de la subraya nacional que él no perpetró esa patada, pues no entiendo yo qué problema tiene con que se lleva a cabo el juicio cuanto antes se dirima, cuanto antes y conozcamos españoles cuanto antes la situación. Entonces, lo único que está demostrando con esta estrategia procesal como nos estabas contando, David, es que no está muy convencido de lo que ha dicho en sede parlamentaria y nos ha prometido a todos los españoles y es que él no ha pegado esa patada. Claro, efectivamente. A ver, yo no podemos juzgarles de no sabemos si es inocente o culpable, eso lo dirán las pruebas, lo dirá el juzgado, pero que presuntamente hay una grabación y que él pasó o estuvo cerca, eso es una evidencia, la evidencia porque ha salido. Otra cosa distinta es que lo hiciera o no, entonces ahí, bueno, pues presuntamente vamos a entender, todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia y él puede defenderse, faltaría más y al final luego el juzgado nos tendrá que decir si efectivamente esto es así. Pero me hace mucha gracia porque esta gente son los que siempre han criticado las imputaciones, las investigaciones de los demás y cuando les toca a ellos actúan como los demás, como lo que ellos criticaban. Oiga, pero usted no ha quedado en que eso no se puede hacer, bueno, pues usted participe, colabora con la justicia, que se esclarezca, etcétera, etcétera y termine este asunto. Pero no, usamos las mismas estrategias. No dimitimos, dilatamos procedimientos, o sea, hacemos justo todo lo que hemos atacado. Bueno, ese es el fariseísmo de Podemos y de la izquierda. Estamos acostumbrados, ojalá los españoles nos demos cuenta de que esto es una burda estrategia para seguir aferrándose al poder y para cuando nos pasa a nosotros, bueno, pues digamos que vale, por ejemplo, la alcaldesa de Barcelona, ¿no? Ella que criticaba que las imputaciones, que yo lo sometería a referéndum, pues nada de lo dicho, ahora no, ahora que me ha tocado a mí, ahora no. Oiga, o todos moros o todos cristianos, es decir, aquí medias tintas, nada. Pero bueno, esto es lo que nos ha tocado y por suerte se les está quitando la careta. David Gómez, abogado, muchas gracias, un placer como siempre. A vosotros, un abrazo fuerte. A vosotros,